El problema que vamos a resolver en este vídeo es determinar la posición de una tecla de números naturales en una ordenación dada de las teclas de los números naturales. Voy a explicar la ordenación en los ejemplos que nos han dado en el denuncio. Mirad, en el primer nivel, ¿qué tengo? Las teclas que suman cero. En el segundo, ¿qué tengo? Las teclas cuya suma es uno. En el tercero, pues las que suman dos. Mirad que en todos estos casos, pues la suma de los tres elementos es el dos. En el siguiente nivel que tengo, pues todas las que tienen, las suman tres. Bien, de los tres elementos, me voy a fijar cómo se generan los de la cuarta fila, esta fila de aquí. El tercer elemento, como van a sumar tres, si yo conozco los dos primeros, el tercero ya está determinado. Pues va a ser tres menos la suma de los dos primeros. Aquí sería tres menos cero. Aquí sería tres menos la suma de los dos primeros. Tres menos... La suma de los dos primeros es uno. Tres menos uno, dos. Bien, ¿y cómo se varían los dos primeros elementos? Bien, pues lo voy a hacer aquí. El primer elemento, pues el primer elemento podría variar desde cero, que es el primero, hasta el dos, que es el último. Y el segundo elemento, que puede variar desde cero, el segundo también puede estar variando, desde cero hasta, digamos, el n, que sería tres, menos el primero. Me voy a explicar. Aquí el primero, cero. El segundo puede variar hasta... El segundo puede variar hasta dos menos cero. Pues el segundo podría variar hasta dos. Pues el segundo puede coger el cero, el uno y el dos, siempre con el primero cero. Si el primero es uno, el segundo puede variar hasta dos menos uno, hasta uno. Luego solo me va a dar o cero, uno. Si el primero es dos, el segundo va a variar hasta dos menos dos, que es cero. Luego el segundo solo es cero. Y aquí lo mismo. Si el primero es cero, como ahora la suma es tres, el segundo, ¿hasta dónde puede variar? Puede variar desde cero hasta dos. Hasta tres, perdón. Cero, tres menos cero, hasta tres. Pues si ya sé cero, uno, dos y tres. Si el primero es uno, ¿hasta dónde puede llegar el segundo? El segundo puede llegar hasta tres menos uno, puede llegar hasta dos. Pues podría ser cero, uno y dos. Y así sucesivamente. Bueno, pues si ha quedado clara la ordenación, vamos a ver cómo definimos la función. La función posición. Y después de definir, también nos dicen que comprobemos con Quichet estas cuatro propiedades. Bueno, pues vamos por partes. Primero definir la función. Para definir la función posición, lo que voy a definir es dos funciones. Una que me va a generar todas las tecnas y otra que me va a buscar el índice que ocupa la tecna que tengo en la posición. Es decir, que esto, esta función, lo voy a hacer con dos funciones. O bueno, primero con una función. Vamos a definir las tecnas, que es la más complicada. ¿Cómo defino las tecnas? Con la explicación que he dicho, las tecnas va a ser una lista de triple de enteros. Bueno, el primero es un entero, el segundo un entero, el tercero también es un entero. Una lista de triples enteros. Bien, ¿y cómo está definido? Bueno, vuelvo otra vez a recordar, pongo aquí los ejemplos, ¿cómo lo hemos dicho? Pues las tecnas, ¿qué son? Son una lista, los elementos son triples, vamos a llamar, lo que dije, los dos primeros van a determinar el tercero. Porque lo que vamos a ir haciendo es un número n, que va a ir primero suma 0, suma 1, es decir, n menos la suma de los dos primeros, n menos x. Donde ese n, que es la suma de los tres, pues va a ser un número que va a empezar en el cero y hacen sucesivamente. Bueno, y ahora el x. El x, ¿qué nos va a variar? Pues el x va a variar, pues como la suma no puede ser mayor que n, pues n es la suma de los tres, pues x va a variar. Desde cero hasta n. Y el y, pues el y, en fin, el x más y no pueden pasar de, x más y no pueden superar a n. Luego el y variará entre cero y n menos x, que es a lo máximo que puede llegar. Bueno, pues vamos a ver si la función tecna hace lo que queremos. cero 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 c comparo con lo que me han dado, efectivamente, me da el 00, que es el primero, este de aquí, el 00, efectivamente, este de aquí es el primero de aquí, este. El siguiente, 001010, estos dos, voy a cogerlos sin empares, es kpw, estos dos son estos dos. Bueno, pues ya tenemos la primera de nuestras funciones auxiliares, una que me genera las tecna y además es una lista infinita. Estamos en este ejercicio practicando con listas infinitas. Y una vez que tengo la función tecna, lo que tengo es que localizar la tecna que me dan en el sitio correspondiente. Vamos a llamar a esa función, yo que sé, le podría poner otra vez posición, pero por no llamarle con el mismo nombre, lo voy a llamar índice. El índice coge un tipo que tenga igualdad y coge un elemento a una lista de elementos, tipo a, y me va a dar la posición que ocupa ese elemento en la lista. Bueno, ¿cómo defino la función índice? Pues coge un elemento x, una lista de elementos y ese, y me tiene que dar el índice. Bien, ¿cómo lo elijo? Bueno, pues lo que voy a hacer es coger todos los que no son iguales. Coge de la lista los que no son iguales los que no son iguales al elemento que me han dado. Ahí, en la lista y ese. Esa es la parte de la lista de los que no son iguales. ¿Y qué posición ocupa? Pues lo único que tengo que hacer es la longitud de esta, longitud de esta lista. Vamos a ver. ¿Eh? Me está dando un error porque en la longitud de esta lista faltaba aquí un paréntesis. Bien, vamos a ver un ejemplo que la función índice funciona bien y además funciona para la lista infinita que es lo interesante. Vamos a buscar que el índice del número 5 en la lista infinita 3, 1, 2, 3, 4, 5, en fin. Pues el índice 5 es el 5 si la lista hubiese sido, yo qué sé, 2, 4, la de los pares. ¿Qué índice ocupa el 5? Pues no nos lo va a dar porque esa lista es una lista ahí no está. Bueno, pero lo vamos a hacer en el caso de que sí esté. Por ejemplo, 1, 3, 5, esa. Bueno, pues ahí, en ese caso ocupa el índice 2. Ya sabemos que el índice lo que nos va a dar es la posición y estamos suponiendo que el elemento está. No lo vamos a hacer. Y una vez que tenemos las dos funciones, la función índice y la función tecna, pues podemos calcular la posición de la tecna que nos da porque la posición te es el índice el índice de te en la tecna de los números a ver dice que te no es una tecna de números naturales aquí está el error. Vale. ¿Dónde está el error? Vamos a usar los mensajes de error. Eso también sirve para aprender pues muchas veces cometer errores normales. que en el enunciado dirá que son enteros pequeños y en cambio en las tecna he puesto enteros grandes. Bueno, pues pongo enteros pequeños y ahora ya sí admite la definición. Bien, pues vamos a comprobar los ejemplos que nos han dado. ¿Es verdad que la posición del 0,1 es el 2? En fin, aquí lo vemos es el elemento 0 elemento 1 elemento 2. Bueno, pues vamos a comprobar la posición le hemos llamado posición 1 es el 2 la posición del 0,0,2 me tiene que dar 4 bien la posición del 0,1,1 me tiene que dar 5 bien los tres ejemplos funcionan así que ya tenemos tenemos una primera definición que ha pasado por el uso del índice bien esta función índice la podrían hay una función que me va a dar el índice de un elemento en una lista que es la función que se está predefinida es decir vamos a cambiar de la primera solución a una segunda solución vamos a cambiar la primera por la segunda la primera por la segunda y las técnicas ya las uso y en lugar de usar índice voy a cambiar y para eso voy a importar una función que hay en la librería de lista voy a importar en la librería de lista la función l index esta bien de momento dije que no la estoy usando ¿qué es lo que hace la función l index? volvemos otra vez aquí pues lo que me va es a devolver el índice ya sabemos que es 2 del elemento 5 en esa lista pero me lo da como un opcional es justo el 2 ¿y por qué hace eso? hombre porque si el elemento no está si el elemento no está por ejemplo como hicimos antes el 2 4 ahí por mucho que busque el elemento no va a estar voy a poner 2 4 20 10 lo busca y dice no está vacío bueno pues si lo encuentra da el elemento y si no vacío pero yo quiero el elemento entonces tengo que sacar el 2 de esa lista y para eso importo de la librería importo de la librería data.myb la función que me va a sacar el elemento de el ocional bueno ¿y qué es lo que hace esa función? vuelvo aquí ¿qué es lo que hace esa función? aquí yo tenía que esto me daba justo 5 pero si ahora lo que digo es que me saque el elemento justo 2 pues que me saque el elemento pues esto me da el 2 y el 2 ya es un número entero luego ¿qué es lo que tengo que hacer? pues lo que tengo que hacer es en lugar de la función índice vamos a la segunda definición en lugar de la función índice lo que tengo que hacer es buscar el índice con la función índice de elementos en la tenda bueno esta es nuestra segunda definición vamos a comprobar que funciona con los ejemplos que le hemos dado con la segunda con el segundo ejemplo con la segunda definición la posición del 011 también tiene que ser 5 vale funciona tenemos dos funciones dos definiciones bueno pues entonces es el momento de escribir la equivalencia ¿por qué? para que conforme vayamos añadiendo definiciones y observando que todas son equivalentes es decir que no estamos metiendo la pata bien pero vamos a ver cómo definimos en este caso la propiedad de equivalencia tiene un detalle que también creo que la equivalencia de la función posición tiene un detalle que también creo que es la primera vez que lo vamos a usar que usa modificadores de números no negativos ¿por qué? porque los elementos de la tenda los tres van a ser números no negativos es decir más enteros mayores iguales que 0 entonces digo que el primero tiene que ser un entero no negativo pequeño para que no me pase lo de antes el segundo también un entero no negativo corto y lo pego el tercero también los tres argumentos tienen que ser no negativo y el resultado va a ser un bolear bien y los elementos el primero no negativo no negativo x no negativo y no negativo z ya ya tenemos ya tenemos los tres números aleatorios no negativos y que es lo que tengo que comprobar pues lo que tengo que comprobar es que la posición del elemento posición uno de la terna x y z es igual que la posición con la segunda definición de la terna x y z bueno porque me ha dado el error hombre porque no ha importado la librería de kuishek vamos aquí y hay que importar la librería de kuishek bueno ya la acepta sin problema pero ahora hay una cuestión si yo le pongo números muy grandes pues entonces la definición que no es tan eficiente si los números yo que sé te dice dos mil dos mil pues sí entonces no lo va a conseguir bien pues vamos a hacer que la compruebe pero con ejemplos pequeños otra cosa que hacemos por primera vez en este vídeo entonces en lugar de kuishek lo que voy a decir kuishek 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 pero quiero que sea con tamaños pequeños entonces usamos kuishek kuishek y uno de los argumentos de los argumentos de sus argumentos que controla el tamaño vamos a decir que el tamaño máximo de los ejemplos que me genere no pasen de 20 tamaño máximo igual a 20 bueno y la propiedad que quiero comprobar es la propiedad de la posición bueno ya ha comprobado lo siente no había problema bien pues lo voy a poner aquí lo de poner el tamaño en 10 bueno pues también quien dice 20 pues lo podría haber puesto más chico va a tardar menos o más grande el problema es que cuanto mayor sea el tamaño más probabilidades hay que coja un elemento que sea tan grande que no lo pueda calcular 40 lo he puesto 20 para que sea pequeño pero si pongo 50 bueno veis que ya ha tardado más si pongo 100 tamaño máximo 100 bueno pues está tardando mucho más entonces para que no tarde tanto le he restringido el tamaño bueno ya tenemos dos definiciones vamos a ver vamos a seguir analizando las soluciones aquí tenía la primera la segunda una pregunta sobre la segunda solución vamos a fijarnos en la segunda solución la podría haber hecho sin necesidad de usar el argumento de este sin ningún argumento es decir eliminar el argumento bueno pues vamos a ver cómo lo puedo eliminar en fin para eliminar el argumento esto es lo mismo que el elemento de la terna pues este de aquí este argumento t lo podría poner de esta forma esto es elemento índice de la terna de t le voy a poner de esta forma elemento índice de la terna después lo voy a ir quitando hasta que al final acabe quitando el t bueno está bien pero esto lo podría ver esto es la composición de dos funciones esto es primero calcula el índice y después quita el elemento veis que también quedaría de esta forma bien y el elemento t este de aquí este lo podría quitar ¿por qué? porque si lo tengo puesto aquí como argumento y después se lo aplico al final entonces se lo puedo quitar y me quedaría de esta forma fin he machacado la segunda definición sin que le dejo esta como segunda y ahora esto de aquí el paréntesis este de aquí también me sobra me quedaría de esta forma ctrl c y ctrl l y como le llamo la dos le llamo igual bueno pues escape p con la de 20 que era la más rápida comprueba que las definiciones la anterior con argumentos y esta sin argumentos que esencialmente son las mismas pues siguen siendo equivalentes bueno las dos funciones responden a la misma idea en una es usando la función funciones primitivas y otra es usando la función coger y si nos empezamos a preocupar por las eficiencias vamos a ver como deficientes son vamos a preocuparnos ahora de la eficiencia como deficientes son las dos definiciones bien y para hacer la comparación pues voy a coger un elemento por ejemplo el elemento el elemento que está en la posición 5 millones yo cojo las ternas y digo ¿qué elemento hay en la posición 5 millones? unos 3 este de aquí y otros 3 5 millones ¿qué elemento está en esa posición? claro eso le lleva un cálculo largo dice el 147 46 116 bueno pues vamos a ver voy a activar las estadísticas ese elemento con la primera posición con la primera definición ¿en qué posición se encuentra? bueno pues dice que está el elemento que está en la posición 500 mil 5 millones perdón y que ha tardado 0.68 pero este 0.68 está encubriendo el cálculo de las ternas es decir que si lo vuelvo a cargar para que pierda la definición de las ternas y hago el mismo cálculo ahora no va a ser 0.68 ahora va a ser más tiempo pues tiene que generar las ternas ¿veis? ha tardado 2.65 si lo repito va a tardar menos porque ya tiene las ternas calcular me queda al lado 0.75 pero bueno me quedo con la primera con el primer tiempo con el que lleva también el cálculo de las ternas pues una vez que la calcula la conserva y vamos así no ha hecho el cálculo de las ternas la mitad del trabajo se la ahorra y la segunda definición si en lugar de la posición 1 lo hacemos con posición 2 bueno veis que el tiempo es ligeramente menor pero bueno prácticamente lo mismo estas dos definiciones compartían la misma idea es generar las ternas y buscar la posición con el índice y si la posición no lo uso no uso ni la predefinida ni el índice me voy a una más elemental lo podría hacer sin usar ni el coger el elemento ni el elemento de índice bueno lo podría hacer usando recursión es decir yo tengo la terna esta va a ser la tercera definición esta va a ser la tercera pero esta es la tercera y la tercera en lugar de usar lo que va a ser es una función auxiliar que lo que va a ser es coger como primer argumento un contador en donde va a ir contando al principio en cero hasta que encuentre el elemento t pues entonces definimos la función auxiliar la función auxiliar lleva un contador un número n y lo que va a ir comprobando voy a llamarle t' ts estas son las ternas que me quedan por analizar y en el momento en que la terna que estoy buscando t coincida con la primera de las ternas pues ya está entonces me devuelve el el índice el n y en caso contrario en caso contrario ¿qué es lo que hace? pues sigue calculando pero el contador se incrementa en uno n más uno y la lista de las tres no se reduce en un elemento el primero ya lo quita esta va a ser la tercera definición antes que nada vamos a comprobar que sigue siendo equivalente bueno esto para no hacer cálculo de más de la cuenta todos tienen que ser iguales posición uno iguales lleva dos por eso me está avisando dos iguales posición dos posición posición tres posición con la tercera de ficción aquí con la tercera de ficción control c control z vamos a hacer la comprobación bien vemos que las tres siguen siendo equivalentes por tanto con lo que toca a la corrección no hay problema pero ahora una pregunta ¿qué creéis? que la tercera definición la que hemos hecho con recursión ¿qué será? más eficiente o menos eficiente que la que hemos hecho anteriormente pensad en un segundo mientras me bebo un poco de agua bueno pues vamos a hacer la comparación la primera y segunda andaba en el orden de dos segundos bueno pues vamos a ver con la tercera bueno voy a cargar la función para no tener bueno al cargarla a ver voy a rebobinar al cargarla primero me está dando un aviso de que los patrones no son exhaustivos ¿por qué me da este aviso? porque en la tercera definición aquí estoy suponiendo que la lista no es vacía y claro que la lista es infinita nunca se va a quedar vacía esa lista no va a quedar vacía por tanto no tiene sentido que me avise pero para evitar este aviso que los patrones son incompletos que ya lo sé que lo son entonces pues le pongo desactivo ese aviso vale veis que ya el aviso no me lo dan siguiente compruebo que todo sigue funcionando vale funciona y ahora vamos a hacer la comprobación del tiempo bueno y llega el momento perdón aquí antes lo vuelvo a cargar control ctrl z y ahora voy a aplicar la tercera llega el momento de la verdad lo teníamos en dos y con la tercera que pasa parece que está tardando más bueno bastante más es decir la tercera la recursiva pues el tiempo se nos ha disparado a siete segundos es decir que la tercera definición evidentemente es menos eficiente que las dos primeras bueno entonces nuestro tercer intento vale lo hemos hecho la definición por recursión pero se ha empeorado la eficiencia pues vamos a hacer otro intento que sin usar el coger mientras sin usar la función de orden superior ni la función auxiliar del elemento el tercero el tercer el siguiente intento es hacerlo por comprensión es al hacerlo por comprensión es que yo puedo numerar las ternas vengo aquí y si yo digo enumera lo que sea desde cero para ser las diez primeras por abajo diez primeras del cero al nueve las ternas veis que están las ternas pero ahora la primera está en el cero la segunda en el uno es decir que ya las he enumerado con esa enumeración pues entonces yo busco el par y me fijo en el número es decir que la idea de la cuarta definición cambio la tercera por la cuarta bueno y la idea ahora es no usar recursión sino usar comprensión y lo que hago es yo busco el primer par los emparejos y busco el primer par el primero el primero de los pares pero solo me fijo en el índice esta es la lista de los pares n t que son las ternas numeradas las ternas numeradas que empareja cero con las ternas y de esas ternas numeradas cual es el que tengo que coger el que la terna en fin en el t prima el que el t prima coincida con el t que estoy buscando bueno está claro ¿no? los números aquí estas son las ternas numeradas y voy considerando todos esos pares de todos esos pares busco el que tenga igual al t esto va a ser una lista formada por uno bueno pues ese el primero es vamos a comprobar que la definición sigue siendo equivalente posición 4 de las ternas x y z vamos a comprobar primero que se sigue manteniendo la equivalencia bueno tardó un poquito más pero bueno y vamos a ver qué le pasa a la eficiencia como siempre tenemos los tiempos lo tengo aquí la primera el 2 segundo 2 segundos 7 segundos con la recursión la comprensión ¿qué creéis? mejor peor o intermedio entre las bueno pues vamos a cargarlo posición con la cuarta definición de ese elemento bueno está tardando 4 es decir que e pues mejor que la recursiva pero peor que la definición de orden superior la mejor ha sido con la del orden superior bien ya tenemos las cuatro definiciones pero había otra parte en el ejercicio que era comprobar propiedades la primera que quería comprobar era la que la posición de la x 0 0 es esa expresión de ahí bueno pues vamos a hacer ahora la comprobación de las propiedades voy a poner voy a poner la primera solo porque las demás son iguales no aportan bueno aportan seguridad de que la definición está bien pero me voy a fijar solo en una y las demás la dejo como ejercicio propiedad de la primera propiedad propiedad de la posición y bueno vamos a llamarle posición primera primera propiedad o propiedad 1 vamos a llamarle propiedad 1 de la posición bien en este caso va a coger como argumento un número entero no negativo me va a devolver un booleano y la propiedad coge como argumento un número no negativo x y lo que se tiene que cumplir es que la posición 1 voy a hacer con la primera posición 1 de como son equivalentes voy a coger solo una o mejor todavía para que se pueda probar en las propiedades voy a coger voy a poner como la función posición que lo tenía aquí la función posición donde está aquí la función posición la voy a definir con la primera con la primera posición 1 esto que me permite bueno pues que la comprobación pues la fácilmente la puedo ir cambiando posición de la tecla x 0 0 tiene que ser igual a lo que pone aquí a esta expresión x bueno pero hay que hacer el producto x por x al cuadrado pero x al cuadrado es más 6 por x más 11 y como estamos entre los números enteros dividido por 6 esa es la propiedad que quiero comprobar control c control l control c control z vengo aquí y ahora lo que quiero es la propiedad 1 de la posición bueno pues ya la he comprobado y de la misma forma que hemos hecho la comprobación de la primera propiedad aquí pues podemos también comprobar las restantes propiedades que son análogas todas son donde está la posición de determinado tipo de elemento en la sucesión de las teclas bueno pues con eso ya hemos hecho las cuatro definiciones nos quedamos que las dos primeras son las más eficientes prácticamente la peor es con recursión intermedio la por comprensión bien pues en el blog podéis escribir en los comentarios vuestras soluciones y también en los comentarios podéis escribir cualquier duda que os surja haciendo el ejercicio y no sepáis resolver y eso es todo por ahora no sepáis